Bueno, seguimos en el diario del sábado, lo habíamos comentado en los títulos cuando arrancamos el programa y justamente te decíamos que íbamos a estar en vivo desde Nueva York para ampliar lo que había pasado con este terremoto. Así es, Mauricio Salvalza está en el lugar, nuestro compañero, nuestro colega en Nueva York que está pasando, cómo se viven las horas después a propósito de este movimiento telúrico en Nueva York. Mauricio, buenos días, somos Greta y David. ¿Cómo están chicos? Sobrevivimos al terremoto, hubo una réplica, 6 de la tarde les cuento, fue mucho más corta, pero réplica al fin, asustó un poco porque, a ver, légicamente las réplicas son seguidas y esta no, tardó mucho más. De cualquier manera, el Observatorio de Terremotos Mundial dijo que de pronto podría haber algunas más a los días que vienen. Sería una placa muy antigua, de millones de años, que no estaba totalmente inactiva y bueno, que de pronto son fallas que se empiezan a mover, pero dicen que no va a pasar a mayores por ahora. Las imágenes de cualquier manera del Estado de la Libertad moviéndose, que ha estado castigada. ¿No? Tres días atrás recibió un rayo y ahora recibió un temblor con el terremoto, ¿no? Además, uno imagina, más allá de lo que vos comentás, y que por suerte fue leve dentro de todo, el susto, ¿no? Porque se sintió desde Filadelfia hasta Boston. Sí, mirá, yo te digo la verdad, yo me asusté mucho más con la réplica, ¿no? Cuando pasó, claro, fueron unos segundos, bastante fuerte, pero bueno, ya uno se empezó a preparar, digo, van a llamar para la televisión, empecé a preparar, a ver de dónde venía la cuestión, ahí me di cuenta que era cerquita de donde yo vivo, a unos 25 minutos. La otra falla fue incluso aún más cerca de New York, a unos 20 minutos, pero la segunda realmente me sorprendió, ¿no? Y uno dice, uno no tiene dónde ir, me parece que esa es la sensación. Claro, hay que tener en cuenta, aquel que es de Mendoza, de San Juan, yo soy un paisano del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, nunca recibimos este tipo de cosas, entonces asusta un poquito más, ¿no? La cuestión. Mauricio, a ver, en cuanto a lo que se vio, se mostró, digamos, uno dice, bueno, hay que vivirlo, hay que vivenciarlo, no debe ser nada fácil, pero, digamos, no se ven las consecuencias catastróficas como vimos, por ejemplo, el movimiento en Japón días pasados. No, no, el de Taiwán. O el de Taiwán, claro. No, 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 realmente fue. A ver, esto fue a 10 kilómetros bajo tierra, o sea, ni siquiera hubo tierra que se movió, o sea, que se abrió, ¿no? Y no hubo nada que lamentar, no se rompió nada. Me parece que todo quedó en lo que se vio en las cámaras de seguridad y en las cámaras de turistas, nada más que eso, ¿no? Claro, claro que, por ejemplo, en California están preparados de una manera totalmente diferente porque hay una falla que está activa todo el tiempo. Sí. Por día reciben dos o tres temores. Las construcciones son distintas. Son distintas. Acá se llega a ver realmente un terremoto. Hay alguna falla muy grande, la de Coney Island, que tiene, que está totalmente inactiva por millones de años, pero bueno, esa cruza Brooklyn, cruza Manhattan, cruza el norte de New York, y ahí sí realmente sería hasta un peligro quedarse afuera, ¿no? Porque cuando uno está en Manhattan, de pronto Manhattan es una piedra, por eso es tan alto los edificios, pero si se mueven, lo que se cae es la mampostería y los vidrios, ¿no? Ahora, Mauricio. Sí. La pregunta va, digamos, ya orientada al futuro y ojalá que esto no vuelva a ocurrir, pero me quedo con esa frase que vos decías, ¿a dónde voy? Porque, a ver, en Estados Unidos, vos comentabas recién en otros lugares, o sin ir más lejos, en Miami, que están acostumbrados a, de repente, huracanes, ya saben en qué momento aparecen, cómo preparar sus viviendas, digo, pero esto los tomó de sorpresa varios. Entonces, vos decís, se repite, ¿qué hago? ¿Dónde me escondo, literalmente? ¿Dónde me guardo? Yo estoy al sur de la Estatua de la Libertad, como podrás ver, con casas más bajas. La gente, cuando yo salgo, la gente ya estaba afuera. El tema es si estás en un lugar con edificios tan altos como Manhattan. Ese me parece que esa es la cuestión, ¿no? Supongo que en casas bajas uno se queda afuera y, bueno, si se abre la tierra, se correrá. Yo no sé cómo funcionará, ¿no? De cualquier manera, en catástrofes, realmente, uno reacciona de maneras impensadas. Así es. Pero me ha pasado, por eso le digo. ¿Mauricio? Después de un atentado equivocado, sí. A ver, consultarte a propósito de las autoridades, ¿no? ¿Qué han dicho? En general, Estados Unidos, con el tema huracán, tiene mucha previsibilidad, hay alertas, se adelantan. Claro, esto no la vieron venir porque esto no se ve venir, de alguna manera. Pero, ¿qué han dicho las autoridades? Mirá, recibimos una alerta y hay mucha gente que está enojada por el texto como se escribe. Dice, a ver, salgan afuera que hay un earthquake. Eso dice la alerta, ¿no? La alerta AMER que recibimos todos los teléfonos. Que siempre nos avisa cuando hay nieve, cuando va a llover, si hay inundación, si hay viento, lo que sea, ¿no? Ya había pasado, hacía 20 minutos que había pasado. Después recibimos otra, a la hora y pico, diciendo, bueno, ya está todo normalizado, puede volver a su trabajo. Pero lo cierto es que me parece que el texto estaba mal, el texto tendría que haber sido, quédense afuera hasta nuevo aviso, ¿no? Porque ya todo el mundo estaba afuera. Inmediatamente, de cualquier manera, salieron todas las autoridades, con todas las personas atrás, diciendo, tenemos todos los recaudos necesarios. Pero atentos, yo no creo que Nueva York esté preparado para ese tipo de catástrofe. Bien. Mauricio, antes de cambiarte de tema, porque tenemos también el tema del eclipse para preguntarte, quiero cerrar esto con, de alguna manera, una mirada, si se quiere, política internacional, o también, por qué no, nacional, de lo que simbólicamente haya significado que haya temblado la estatua de la libertad. ¿Hay alguien a nivel mundial, hay alguien a nivel nacional, que haya hecho alguna comparación con este momento político y geopolítico de Estados Unidos en el mundo, con respecto a, tembló la estatua de la libertad? Cada vez que pasa algo, dicen exactamente lo mismo, que se acaba el imperio. En todos lados. Como chiste o a nivel serio también, ¿no? No, digo porque puede aparecerte un Trump que te diga, mirá, está temblando Biden, el aprovechamiento, si se quiere, simbólico de lo que significa un temblor en una estatua tan emblemática, ¿no? Con tanto símbolo. Trump puede llegar a decir, Trump puede decir cualquier cosa, pero él es de New York, no creo que se tiren contra la estatua de la libertad, casualmente, ¿no? Aunque, aunque atento, la leyenda, cuando uno va a la estatua de la libertad, que es espectacular el tour hacerlo adentro, dice que es un regalo de Francia para todos los inmigrantes del mundo. Ah, mira. Y teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Trump, que lo han hecho bajar en las encuestas un poquito, le cuento. Ah, mira. Un poquito, Biden estaría dos puntitos arriba, si quieren, para otra salida, está bueno analizarlo. Sí, un buen tema para debatir, exacto. Pero vamos a cerrar por un ratito el capítulo que tiene que ver con esta catástrofe, con este terremoto, que por suerte fue muy leve. Y nos vamos a meter en lo que viene en materia de astrología, para todos los amantes de, justamente, la astrología que nos están mirando. Y la astronomía también, ¿no? También. Astronomía. Exactamente. ¿Qué está pasando con el eclipse que se viene el próximo 8 de abril? ¿Cuáles son los preparativos? Lo primero que te digo, que va a estar parcialmente nublado. Esto va a ser 3.18 de la tarde acá en Nueva York, va a ser eclipse total, va a pasar por acá. Y ya se están preparando los lugares. Por ejemplo, aquí donde estoy en Staten Island, el parque Fresh Kiel, donde van a regalar, en todos lados, van a regalar visores para que uno lo pueda ver, van a poner telescopios. Obviamente, el museo, el famoso museo de una noche en el museo, tiene ahí su espacio, donde también uno puede ir a verlo. Qué lindo. Lugares emblemáticos, ¿no? También el Hall de Ciencias de New York, que es en Queens, al lado de la cancha de tenis, donde se hace el Gran Slam. Sí, sí. Exactamente está el Hall de Ciencias. Y hay un lugar particular que va a haber un tour, y va a haber mucha gente, les puedo asegurar, que es en el cementerio de Greenwood, que es en Brooklyn, un cementerio emblemático de Queens, hay un montón de figuras conocidas, y aparte que tiene casi 200 años, y bueno, muy lindo cementerio, por cierto. Ahí va a haber una cuestión especial, donde también van a regalar visores, van a regalar telescopios, y recomiendan no mirar el eclipse total. Yo lo miré, yo le digo la verdad, hasta ahora no me quedé ciego. Sí. No me quedé ciego. Te animaste. Hace unos años atrás, creo que fue el 2019. Sí. Si mal no recuerdo. Pero bueno, lo cierto que dicen que hay que cubrirse, los que saben, así que estaremos esperando, sobre todo que no... Ahora está feo, por ejemplo. De hecho está chispeando un poquito. Pero bueno, vamos a tener días parcialmente nublados, ¿no? Sí, sí, sí. Y además se va a ver de Estados Unidos, también en México, en Canadá. Sí. O sea que van a estar todos expectantes de esta maravilla. Todos, todos expectantes del eclipse. Y no hay quien dice, no tendrá que ver el eclipse con el terremoto, y lo detanguan, y mezclan todo. Las teorías conspirativas en estos días están a full, chicos. Sí, sí, me imagino. Bien, Mauricio. Fantástico. Siempre es un placer tenerte, siempre es un placer escucharte, verte, y que nos des una semblanza de los diferentes temas. Bueno, semana pasada... Dale, chicos. ...algo totalmente diferente a la de esta, pero siempre. Está bueno saber qué está pasando en el país del norte. Siempre da que hablar Estados Unidos. Así es. Así es. Un placer enorme. Listo, chicos. Cuídense, dale. Gracias, Mauricio. Mauricio Zabalsa, corresponsal de Canal 26, en directo desde los Estados Unidos, contándonos todos sobre el eclipse y también sobre el terremoto de Nueva York. Gracias. Gracias.